El centro del corazón del área, cuidado, tiene que salir con toda la gente de Alianza Universidad, por el otro sector también corre el seminario, gana por ahí en el vivo, José Cuero, se mete la gente de Alianza Cuero con la redonda, burla la marca, atención, pero sin embargo la peli remate, se aproxima José Cuero por la derecha, en campo del San Alejandro, ahí está José Cuero, la juega pegadito a la banda Ahora sí, prefiere jugar al medio con Condori, atrás también para Tenemás, Condori, tiene que salir Alianza Como derecho, José Cuero, atrás también Manuel Mezarín, Tenemás, sigue por ahí, Cuero, se mete en forma diagonal No tiene con quien jugar Saque de meta, tienda de ropas, Jackie para Alianza, ahí está la pelotita por la izquierda Cuero ya está por este sector, al medio, rechaza pero sin nada El balón, el balón, Zurita, por la izquierda, corre, ahí está pero sin embargo, quita Cuero Saca a un rival de su camino, Mendoza, Palacios, también por la derecha El perfecto túnel, atención, a José Zurita, con Condori, en campo del San Alejandro, por la derecha Se mete, Tenemás, Alianza Universidad, ahí está con la pelotita dominando amigos de Mundo Deportivo Atrás la va a controlar José Cuero, se mete en forma diagonal, puede sacar remate Sin embargo, choca ahí en la espalda de Salinas Cuidado, se mete por ahí la gente, el cuadro de Dill, rechaza con todo, Dill Montalba con golpe de cabeza La va a complementar José Cuero, se mete por la derecha, Cuero, corre, corre, Cuero Hace la pausa, Cuero, ahí está con la pelota también para Jairo Palacios, el colombiano Que se escapa por la izquierda, hace la pausa, trata de burlar la marca de un adversario Y ahí está, al medio, Cuero, bar, mata, tiro, gol, 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 gol La gacela hizo de todo, ¿no? José Cuero. Bueno, la gacela, se va como una gacela este José Alberto Cuero. A realizar una variante. ¿Quién es el técnico a propósito del profesor? Es el profesor Benjamín Navarro del José Galvez. Pero solamente hay cuatro suplentes. Se va el Alianza Universidad. Cuidado, se mete, cuidado, cuidado, barra, batatiro, col, 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 col. Pedro Pérez Castillo, pues, es trabajador de la Odebrecht en Chaglia. Un saludo para todos los grandes amigos de Chimbote que nos están escuchando. Tito, pero sin embargo controla la gente de Alianza Universidad. Jesús Reyes, ahora arremete Jesús Cuero por la derecha. Ataca a la gente del cuadro universitario. Cuidado, se mete ahí. Y el remate violento de Jesús Reyes se va por encima del arco. Gran llegada de José Cuero por la... También fue uno de los equipos referentes de este portero. Sí, Otrora, pues, fue gran jugador. Ahí se va la alianza. Cuidado, se mete a Dao con la p... por ahí Cuero. Se interna en campo rival. Avanza a gran velocidad. Ahí se mete en forma diagonal. Cuero, la pelota al medio. Se mete a Dao. Sin embargo, despeja. Por una administración pública de calidad con capacidad de gestión. Robert Cámara es la voz en Amarilis. Marca la acá. Sí, mete Cuero. Atención, en forma diagonal al medio. Falta penal. Aparece la humanidad ahí de Paulo Ramos para Alianza. Al otro extremo. Cuero. Sale triunfante Cuero. El aplauso respectivo de la ofición manuqueña. Cuero con la pelotita por la derecha. La va a jugar atrás. Este jugador Cuero sí se gana bien sus frejoles. O sea, este jugador tiene... Es todo un profesional. Del portero Ríder Raimundo. Ahora no ha tenido mucho trabajo realmente Raimundo en este primer y segundo tiempo, ¿no? Sí, pero ahora un poco está remitiendo el Deportivo Copsol. A lo menos está llegando, ¿no? Ahora, Copsol cuando también participaba en el campeonato del descentralizado, decíamos... ...entrando, pues, a la Alianza. Otra vez se escapa atención la gente de la UDH. Cuero por la derecha. Trata de burlar la marca. Pero, sin embargo, ahí está al corazón de la sazón. Es lo que falta para que Alianza, por lo menos, debería estar con uno encima. Porque es el equipo que más domina. Y esporádicamente sale por ahí el equipo visitante. Cuero se escapa por la derecha. Atención. Se acaba el centro. La va a combinar con Mendoza. Cuero por la derecha. Se mete a Dago. Atención. Insiste la gente de Alianza. Vamos a Leraquia Tapia para ver al cuadro de la Alianza Universidad contra... A Covinchos. Y el 1 a 0. Lo marca... José Alberto Cuero. Va a conseguir el gol así. Tras el pivoteo, el cabezazo. Y celebra entonces en el estadio de Alianza Tapia el cuadro Guaruján. Ganó Alianza Universidad. Después aparece José Adalbert Cuero. Bien. Para el 3 a 2. Pero... Darlo Gárate a los 19 minutos. Iba a empatar Alianza Huánuco. Con esta definición de Cuero, el colombiano. José Adalbert Cuero. ¡Colombiano! Pero aquí está. Pórtate bien Reyes. El segundo gol de Alianza Huánuco. Y llega ahí... El equipo de Puerto Eten. Héctor Cruz. ¿Quién? Conseguía el 1 a 0. Pero empataba de esta forma Alianza Huánuco. José Adalberto Cuero. Que va a volver a marcar para el 2 a 1 de Alianza Universidad. Jóですね. Yes. Sí. Musique.